Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Oh yeah, ya me estás buscando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu pecho despacito Deja que te diga cosas al oído Y haz de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Te enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Déjate sobrepasar tus zonas de peligro Haz de provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas dicen, ay, bendito Para que quise yo seguiré contigo Despacito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito a poquito Y haz de tu boca en mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Sí, favorito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta que las olas dicen, ay, bendito Despacito, despacito Despacito